hola cómo están espero que muy bien en este vídeo vamos a ver la heteroseasticidad cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias comencemos entonces con este tema hasta el momento habíamos supuesto nosotros que el término de rho para cualquier unidad muestral tenía la misma varianza es decir que suponíamos la varianza constante lo que llamamos también propiedad de homosedasticidad pero es frecuente especialmente en datos de corte transversal que también puede estar presente en series de tiempo nada más que de una forma muy muy particular que haya heterosedasticidad es decir que la varianza no sea la misma para todas las unidades muestrales bajo este supuesto el de permitir la varianza que varíe la varianza no valga la redundancia este supuesto de violar este supuesto de la homosedasticidad y permitir que para cada observación tengamos una varianza diferente del término de error estamos hablando y acá estamos trabajando bajo el supuesto acuérdense de que la media es igual a cero del término de error bajo ese supuesto entonces nuestra matriz de varianzas y covarianzas del término de error ya no tiene la forma que habíamos visto anteriormente que habíamos supuesto al inicio bajo el supuesto de que se viola la homosedasticidad pero no la autocorrelación la ausencia de autocorrelación entonces tendríamos el caso particular de que la diagonal principal de esta matriz de varianzas y covarianzas del error ya no sería una constante como habíamos visto anteriormente igual a sigma cuadrado sino que ahora fíjense tendríamos un valor distinto para cada elemento de la diagonal principal y volviendo tras volviendo al supuesto de que no se viola la autocorrelación si el resto de los elementos los que están fuera de la diagonal principal serían ceros de manera similar en eso sí al supuesto de las perturbaciones espéricas o sea que supongamos a partir de ahora que enfrentamos el problema de la heteroseasticidad pero no de la presencia de autocorrelación vamos de un problema por vez digamos en el vídeo anterior hemos visto qué pasa si hay autocorrelación pero no atacamos la heteroseasticidad en esta clase vamos a ver qué pasa si hay heteroseasticidad pero no se presenta autocorrelación entonces fíjense que tomaría esta forma particular de una matriz diagonal pero no escalar porque no son todos los elementos de la diagonal principal iguales bueno decimos que existe entonces heteroseasticidad cuando la varianza de las perturbaciones perturbaciones aleatorias del modelo de las mu no permanece constante pero cuidado con esto para valores dados de x seguimos suponiendo seguimos trabajando bajo el supuesto de que estas propiedades se cumplan condicionales a los valores de x las x las suponemos fijas en nuestras repetidas y trabajamos en general con distribuciones condicionales a los valores de x entonces violar la homosedasticidad significaría permitir que para distintos valores de x haya diferentes varianzas del término de error es decir que la varianza del término de error dado los valores de x pueda variar pueda ser diferente por ejemplo que es muy frecuente usar algunos ejemplos tales como el siguiente suponganse que estamos estimando una regresión un modelo en donde tenemos por ejemplo el consumo en función del ingreso disponible pero es una muestra de corte transversal vamos a hacer el caso más frecuente de heteroseasticidad suponganse que tenemos un conjunto de familias y de este conjunto tenemos datos por un lado del ingreso disponible y por otro lado el consumo familiar es natural de acuerdo a la teoría económica suponer que las familias de mayores ingresos para valores más altos de la variable explicativa tengan mayores oportunidades de ahorro bajo esas condiciones entonces es de esperar que los diferentes usos que pueden hacer esas familias de mayores ingresos entre ellos el consumo entre ellos los gastos en consumo además del ahorro tengan mayor dispersión porque hay mayores oportunidades digamos que en el caso de familias de bajos ingresos disponibles que entonces la dispersión en el gasto de consumo sea mayor para valores altos del ingreso disponible que para valores bajos y eso arrastrarlo entonces también al término de error porque hay otras variables que estarían explicando omitidas por nuestro modelo la dispersión en el gasto del consumo para los valores altos del ingreso no gastan todo lo mismo porque ahorran por ejemplo en proporciones diferentes cosa que en las familias de bajos ingresos no se podía hacer ¿no es cierto? otro ejemplo también muy comentado en algunos libros es el que se puede dar cuando uno intenta explicar cómo distribuyen dividendos las empresas en función de los beneficios que han obtenido las empresas de los resultados no asignados por las empresas en ese caso entonces también ¿no? cuanto mayores son las ganancias los resultados no asignados positivos de una empresa ¿sí? o de las empresas en general mayores las posibilidades de distribución de esos dividendos de utilización mejor dicho de asignación de esos beneficios ¿no? hay empresas que podrían decidir reinvertir esas ganancias otras distribuir los beneficios entre sus accionistas otras asignar una parte para nuevas inversiones y otra parte distribuirlo en beneficios ¿no? hay más posibilidades ¿sí? entonces la cantidad asignada a distribuir dividendos si fuera esa la variable dependiente ¿no? los dividendos distribuidos por estas empresas no necesariamente va a ser igual cuando la dispersión ¿no? de esa variable para un conjunto de empresas que tienen grandes beneficios ¿no? en comparación en donde el valor de X la variable explicativa que hizo los beneficios ¿no? es muy alta en comparación con empresas que tienen menores beneficios menores ganancias en donde las posibilidades son mucho menores ¿no es cierto? de distribuir dividendos o de hacer algún otro uso alternativo ¿no? y entonces allí eso se refleja en la varianza del error ¿no? con diferentes grados de dispersión de esa de esta variable del error ¿no? y eso se refleja en la varianza del error ¿no es cierto? ¿sí? de ahí viene entonces que podamos identificar los diferentes tipos de causas y que una de ellas en el caso de los datos de corte transversal ¿no es cierto? son como aquí está puesto en tercer lugar ¿no? la presencia de grupos heterogéneos en datos de este tipo no en datos de corte transversal ¿sí? es lo que estoy comentando ahora ¿no? distintos grupos ¿no? y esa heterogeneidad en el grupo de las observaciones en las observaciones que tenemos que forman diferentes grupos submuestras ¿no? subgrupos de observaciones se transforman en heteroseasticidad se ve reflejado ¿no? en una dispersión mayor para comparando diferentes valores de la de la variable de las variables explicativas ¿no? en el error ¿sí? ¿está claro? entonces esta suele ser la causa principal de heteroseasticidad en datos de tipo en datos de tipo de corte transversal ¿sí? pero como les decía también hay presencia de heteroseasticidad en datos de series de tiempo y las causas posibles para esos casos suelen ser por un lado el comportamiento de aprendizaje por errores esto es que a medida que los agentes económicos aprenden sus errores con el paso del tiempo esos errores van disminuyendo ¿sí? y entonces la varianza de las perturbaciones disminuye con el paso del tiempo y entonces si disminuye no es constante ¿cierto? por eso decimos que hay heteroseasticidad en series temporales pero no es la única causa también puede ser debido a esto a economías de escala en la información que es una causa muy similar a la anterior pero provocada por el progreso o el cambio tecnológico ¿no? a medida que vamos logrando mayores avances en la tecnología ¿no? también se van reduciendo los errores ¿sí? y de esa manera la varianza no es constante es cada vez menor comparada con un tiempo inicial entonces por estos motivos suele haber presencia también en series de tiempos heteroseasticidad pero en general como les decía antes está este problema mucho más frecuente en datos de corte transversal que en datos de series de tiempo ¿sí? mucho más frecuente y en el caso de la serie de tiempo tienen un tratamiento tan particular que y de métodos más avanzados que nosotros no vamos a ver en esta materia porque escapa un poco al alcance de nuestro curso ¿sí? y que sí en todo caso pueden llegar a ver aquellos que tomen cursos más avanzados de econometría específicamente cursos destinados a los modelos de series de tiempo que como les he anticipado en algún otro video es toda una materia aparte ¿sí? ahí van a ver que aparecen los famosos modelos ARCH o GARCH ¿sí? que son modelos específicamente diseñados para modelizar la heteroseasticidad en series de tiempo ¿sí? aquí han tenido una gran contribución la econometría financiera en donde la heteroseasticidad en series de tiempo es algo muy frecuente digamos siguen finanzas dentro de las series temporales donde más frecuente se da el problema de heteroseasticidad es en los datos del modelo financiero ¿sí? y por eso allí se ha desarrollado mucho más ese problema que en la econometría en general ¿no? nosotros volvamos al dato al caso más clásico de heteroseasticidad que se da con datos de corte transversal ¿sí? además de las causas que escribió también hay otras causas que en realidad tienen detrás no el problema de la heteroseasticidad que parecen manifestarse en una en la presencia de heteroseasticidad pero que en realidad ocultan una causa de fondo que no es la heteroseasticidad ¿no? y que suele ser la presencia de datos atípicos sobre todo no sé si estoy hablando de las variables explicativas del modelo ¿no? observaciones con datos extremos ¿sí? en las variables explicativas o errores de especificación ¿sí? formas funcionales propuestas para el modelo que no son las verdaderas las que sigue la función de regresión poblacional ¿sí? y entonces eso se puede llegar a ver entonces reflejado en posibles aumentos o disminuciones ¿sí? de la varianza del error y hacernos parecer que está presente el problema de la heteroseasticidad ¿no? lo mismo con datos atípicos la presencia como les decía de datos atípicos suele hacer ¿no? que para determinados valores de alguna de las X ¿sí? esos valores tan altos hagan que los errores sean muy grandes ¿no? y en definitiva dentro trabajando con datos muestrales que los residuos sean muy grandes ¿sí? que quedan muy lejos de la recta de regresión ¿sí? si trabajáramos en un modelo de regresión simple que eso hiciera parecer que para ese valor de X ha aumentado mucho la varianza de los residuos en realidad se debe a ese o esos datos atípicos y si uno eliminara esos datos atípicos posiblemente puede haber podría haber que desaparece esa supuesta heterosegasticidad esa supuesta varianza más alta para esos valores de X en donde se han visto esos valores atípicos presentes bueno hay otros casos también podrían ser trabajar con transformaciones de las variables originales que a veces también pueden causar problemas similares a los que he comentado recién con los datos atípicos sobre todo con errores de especificación pero reitero entonces aquí en este tipo de problemas la causa no es realmente la heterosegasticidad es que hay otros problemas presentes muy comunes en datos de corte transversal por eso es muy recomendable cuando uno está trabajando con datos de corte transversal hacer antes un análisis exploratorio de las variables y ver por ejemplo con un análisis de datos atípicos si hay valores extremadamente altos o extremadamente bajos hacer un análisis de diagnóstico de las observaciones y empezar a ver si hay datos atípicos y lo mismo también hacer contrastes antes de especificación del modelo despejar todos los otros problemas que podrían estar enmascarando a la heterosegasticidad y recién allí entonces encarar el problema de esta violación al supuesto de la homosegasticidad ¿de acuerdo? muy bien ¿cuáles son las consecuencias de la heterosegasticidad? bueno nosotros ya las hemos visto en general cuando presentamos el problema de las perturbaciones no esféricas allá por el primer video de la unidad número 6 dedicada a mínimos cuadrados generalizados ¿no? y ya vimos que las consecuencias son que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios que coinciden acuérdense ¿no? con los de máxima siguen siendo incesgados y consistentes ¿no es cierto? pero ya no de varianza mínima ya no son eficientes ¿sí? ni siquiera de manera asintótica mantienen la eficiencia ¿no? ya hemos visto esas demostraciones ¿no? pero para el caso particular de la incesgadez trabajamos sobre el estimador de mínimos cuadrados ordinarios ¿sí? reemplazamos allí a y sobre el modelo ¿no? ¿se acuerdan? en forma matricial estoy trabajando ¿no? x por beta más mu luego aplicamos acá propiedad distributiva veíamos que si x era de rango completo existía esta inversa y podíamos simplificar la inversa de x con x con x dejando solo acá entonces a beta ¿no? y que luego tomando valor esperado sobre esto como beta es un parámetro obviamente su valor esperado es igual al propio beta y como aquí las x eran fijas podían quedar fuera el valor esperado y manteníamos el supuesto de perturbaciones centradas en cero la esperanza de mu la podíamos anular a ser igual a cero y nos quedaba entonces que la esperanza en nuestro estimador de mínimos cuadrados ordinarios el beta sombrero seguía siendo beta el parámetro que intentamos escribir por eso este estimador sigue siendo incesgado a pesar del problema de la heteroseasticidad y esto también lo vimos cuando analizamos la autocorrelación en algún video anterior es debido a que en el valor esperado de beta sombrero para nada interviene la matriz de varianzas y covarianzas de mu ¿cierto? del término de error del modelo y por eso es que el problema de la heteroseasticidad no causa ningún efecto sobre la incesgadez del estimador de mínimos cuadrados el problema de la ineficiencia también ya lo vimos ¿no es cierto? el hecho de que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios ¿no? no satisfaga en este caso cuando las perturbaciones no son esféricas ¿eh? los supuestos que necesita Gauss-Markov ¿no? entre ellos que la esperanza de mu por mu transpuesta sea igual a sigma cuadrado por la identidad justamente ¿no? hace que entonces el estimador de mínimos cuadrados ordinarios no sea el que hay que aplicar en ese caso que es el de mínimos cuadrados ordinarios en realidad corregido ¿no es cierto? por la por esa matriz omega ¿recuerdan? ¿sí? en su momento demostramos que es el estimador de mínimos cuadrados generalizados ¿no? el que cumple los supuestos de Gauss-Markov y por lo tanto el que tiene mínima varianza y que de acuerdo a ese teorema justamente cualquier otro estimador no tiene esa varianza mínima ¿no? entonces claramente en este caso estaríamos frente a ese problema ¿no? y el estimador de mínimos cuadrados ordinarios el común digamos ¿no? no tendría varianza mínima y por eso es ineficiente pero no vale entonces la pena repetir esa demostración pero sí tal vez les iba a decir mostrar cómo la ineficiencia se refleja en una diferente varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios comparado ignorando el problema ¿no es cierto? de la heteroseasticidad comparado con la verdadera varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios si uno tiene en cuenta la heteroseasticidad ¿sí? y esa es la demostración que vamos a presentar a continuación fíjense fíjense que si uno se propone encontrar la matriz de varianzas y covarianzas del vector de estimadores de beta sombrero ¿no es cierto? y aplica la definición de covarianza en el álgebra matricial va a ser la esperanza ¿no es cierto? de estos desvíos del vector de estimadores respecto al vector de parámetros ya habíamos demostrado que era ensejado entonces el valor esperado que diría aquí ¿no es cierto? en la diferencia esta de beta sombrero es el propio beta ¿no? si luego reemplazamos a beta sombrero por lo que habíamos mostrado recién ¿no? que es igual a beta más la inversa x transpuesta x por x transpuesta mu toda esta expresión ¿no? eso nos permitía como ya hemos visto también en otras clases ¿no? la posibilidad de anular los beta ¿sí? pues lo tenemos positivo y también lo tenemos negativo y después entonces aplicar el producto terminar de multiplicar los dos factores que nos quedan aquí dentro teniendo la precaución de ir transponiendo aquí ¿no? al segundo de estos factores y de hacerlo en orden inverso ¿no es cierto? por esta propiedad que tiene la transpuesta de un producto de matrices ¿no? y aplicando entonces después en un siguiente paso el valor esperado nos quedaba acá dentro la esperanza de mu por mu traspuesta ¿sí? que fíjense como aquí si interviene entonces esta matriz importante para nosotros ¿no? cuando no se cumple el supuesto de perturbaciones esféricas ¿no? y que ahora ya no podemos reemplazar entonces por sigma cuadrado por la identidad porque ya esa identidad no nos permite a nosotros representar la presencia de heteroseasticidad ¿no es cierto? entonces si la podemos reemplazar por una matriz B que va a tener una forma muy parecida a la que vimos anteriormente ¿no? a esta que bajo el supuesto de una varianza no constante tenía una diagonal principal con valores no nulos pero diferentes entre sí y fuera de ellas sí todos valores iguales a cero porque manteníamos el supuesto de la ausencia de autocorrelación ¿no? entonces ahora vamos a reemplazar a esta esperanza de mu por mu otra apuesta por esta matriz ya no por sigma cuadrado de identidad ¿sí? si es que tenemos en cuenta el problema de la heteroseasticidad ¿no? es decir teniendo en consideración sabiendo nosotros sabemos que los datos presentan heteroseasticidad ya no podemos reemplazar por sigma cuadrado de identidad y tenemos que reemplazar por esta nueva matriz ¿no? aquí para para mostrar entonces para comparar aquí es igual este resultado ¿no? con el que hubiéramos obtenido ignorando el problema de la heteroseasticidad es decir reemplazando aquí por sigma cuadrado de identidad piense que si hubiéramos reemplazado por sigma cuadrado de identidad a la esperanza de mu por mu traspuesta el sigma cuadrado como era una constante podía pasar adelante ¿no? y nos va a quedar por la identidad que hace de elemento unitario en el producto y vamos a poder entonces simplificar x traspuesta x con esta inversa y nos quedaba que la matriz de valencia y covariancias del estimador de mínimos cuadrados ordinarios suponiendo homoseasticidad ¿no? o más general perturbaciones esféricas ¿sí? era sigma cuadrado por la inversa de x traspuesta x nada más ¿no? en cambio en cambio acá viendo o teniendo en cuenta la posible presencia de heteroseasticidad no llegamos a ese mismo resultado ya no es sigma cuadrado por la inversa de x traspuesta a x es todo esto ¿no? para ver las diferencias que tienen esas dos matrices de valencia y covariancias usemos un caso particular que sin pérdida de generalidad nos va a otorgar mucha más claridad para comprender las diferencias que hay entre estos dos resultados el de mínimos cuadrados ordinarios ignorando la heteroseasticidad y el de mínimos cuadrados ordinarios teniendo en cuenta que en realidad hay heteroseasticidad la verdadera matriz de varianza y covarianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios bajo heteroseasticidad y ese caso particular que les decía que nos va a permitir comprender mucho mejor esas diferencias es el de un modelo simple es decir con una sola variable explicativa y ya expresado en desvíos ¿no? no quiere decir que el modelo no tenga constante o término independiente sino que lo hemos simplificado al transformar el modelo tomando las variables en desvíos respecto a sus medios si hacemos esto entonces si trabajamos con este modelo en particular fíjense que en este caso si quiero yo encontrar a que era igual toda esta matriz de varianza y covarianza es que en realidad acaba de ser una sola varianza ¿no? no es una matriz quiero decir ¿no? ¿por qué? porque hay una sola variable explicativa y hemos simplificado el intercepto ¿no? así que trabajando con el modelo en desvíos ¿no es cierto? en vez de ser esto una matriz va a ser simplemente un escalar ¿no? va a ser la varianza de beta ¿sí? sombrero el estimador de mínimos cuadrados está pendiente de este modelo de regresión este modelo simple de regresión simple en desvíos ¿no? y eso lo podemos demostrar aquí fíjense aplicando todo esto sobre nuestro modelo x transpuesta ¿quién va a ser? que es lo primero que me aparece aquí ¿no es cierto? x transpuesta va a ser el vector de observaciones de la única variable explicativa que tenemos pero en vez de columna en forma de fila ¿no? acá las tenemos estas son las observaciones de la única variable explicativa en forma de fila si ahora quiero obtener x transpuesta x lo que tengo que hacer es a este vector fila multiplicarle sí mismo pero en forma de columna ¿no? y eso que nos va a dar una combinación lineal ¿no es cierto? si tenemos es un producto vectorial ¿no? que resultaba igual a hacer x sub 1 por x sub 1 más x sub 2 por x sub 2 ¿no? y así hasta más x sub n por x sub n que no es otra cosa que ir multiplicando cada elemento por sí mismo es decir cada elemento elevado al cuadrado y luego sumar todos esos elementos ¿no? o sea que en definitiva x transpuesta a x termina siendo la suma de los valores de de los valores observados de la variable x elevados al cuadro ¿sí? la suma de los cuadrados de x si tomamos inversa de esto como esto es un escalar ¿no es cierto? porque la suma de estos valores da un solo número ¿no? la inversa de esto es muy sencilla es 1 dividido esta suma esta suma de cuadrados ¿no? aquí tenemos la inversa ¿sí? para este caso particular ¿no? luego sí a esta inversa ¿no? la multiplicamos por b o mejor dicho si a b ¿sí? que ya sabíamos ¿se acuerdan? que para este caso era toda esta matriz con una diagonal ya no constante y el resto de los elementos cero ¿no? le pre-multiplicamos esta inversa ¿sí? y le post-multiplicamos ¿no? perdón la inversa no le pre-multiplicamos x transpuesta ¿sí? que era este vector fila y le multiplicamos le post-multiplicamos x que es el mismo pero en forma de columna ¿no? fíjense aquí llegamos ¿cómo se resuelve esto? tenemos que hacer este vector por esta columna por esta observación después este vector por esta segunda columna por esta observación y así sucesivamente y todo eso sumarlo ¿no? porque ¿cuál es el resultado de todo esto? también un escalar ¿no? fíjense que esto es de orden 1 por n esto es de orden n por n y esto es de orden n por 1 así que el primer orden de este vector es 1 el último orden el orden el número de columnas de este vector es 1 también el resultado es de 1 por 1 esto es igual a una escala ¿no? entonces si uno deshace de esta forma ¿no? o la resuelve mejor dicho lo que vamos a tener es x sub 1 por sigma sub 1 cuadrado más x sub 2 por 0 más x sub 3 por 0 y así hasta más x sub n por 0 o sea que haciendo este vector fila por la primera columna simplemente eso da x sub 1 por sigma sub 1 cuadrado todos los demás términos se anulan pero al multiplicarlo al final todo eso por x sub 1 porque tengo que hacer eso ¿no? al final me va a quedar x sub 1 al cuadrado por sigma sub 1 al cuadrado ahora luego voy a tener que sumarle la combinación lineal que resulta de multiplicar este vector fila por este vector columna la segunda columna de la matriz B y ahí fíjense que se anulan todos los términos excepto el segundo el de x sub 2 por sigma sub 2 al cuadrado que a su vez va a estar multiplicado luego por x sub 2 o sea que dos veces aparece x sub 2 por eso es el x sub 2 al cuadrado multiplicado por sigma sub 2 al cuadrado bueno y así sucesivamente cuando lleguemos a multiplicar por la última columna de la matriz B nos va a quedar que el único término no nulo es el de x sub n por sigma cuadrado sub n multiplicado al final por x sub n va a ser x sub n al cuadrado por sigma cuadrado sub n en definitiva lo que estamos haciendo es sumar a cada uno de los cuadrados de las x por los cuadrados de las correspondientes sigmas ¿no? ¿si? y a esto es igual entonces esta parte ¿no? de aquí la x transpuesta B por x ¿si? ya tenemos entonces aquí es igual la inversa x transpuesta x que aparecía pre multiplicando a esta x transpuesta B por x y pos multiplicando ¿si? a esta x transpuesta B por x y ya tenemos esta x transpuesta B por x no nos falta hacer entonces es multiplicar esta inversa por este resultado y de vuelta por esta inversa ¿no? si hacemos esto entonces ¿si? fíjense que aparece dos veces la suma de los cuadrados de las x por eso acá entonces tengo el cuadrado de la suma de los cuadrados de las x ¿si? y en el numerador me quedó el cuadrado de estos productos entre las x subía al cuadrado y la sigma subía al cuadrado ¿no? si hubiéramos tenido que no había heterosegasticidad la esperanza de mu por mu transpuesta hubiera sido la típica de perturbaciones esféricas sigma cuadrado por la identidad y como comenté hace unos instantes nada más ¿no? la varianza hablando en general la matriz de varianzas y covarianzas del vector beta sombrero hubiera sido esta ¿no? sigma cuadrado por la inversa de x transpuesta x llevado a nuestro caso particular de este modelo simple en desvíos respecto a sus medias esto hubiera sido entonces simplemente este constante sigma cuadrado por la inversa de esta matriz x transpuesta x que recién vimos era simplemente para este caso simple en desvíos uno sobre la suma de los cuadrados de las x ¿no? entonces fíjense que sí nosotros hubiéramos ignorado el problema de la heteroseasticidad y hubiéramos estimado ¿no? la varianza del beta sombrero ¿sí? de la manera tradicional ignorando el problema hubiéramos llegado a este resultado que vamos a llamar 2 en cambio si tenemos en cuenta el problema de la heteroseasticidad la verdadera varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios es esta expresión 1 ¿sí? no esta expresión 2 para ver cómo esta expresión 2 es menor que esta expresión 1 que en realidad ¿no es cierto? la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios ignorando el problema de heteroseasticidad subestima la verdadera varianza de ese estimador ¿no? debemos suponer algún tipo particular de heteroseasticidad cuando me refiero a algún tipo particular de heteroseasticidad conocer algún tipo de función para la heteroseasticidad ¿sí? bajo uno de los de los modelos de heteroseasticidad más frecuentes que hay en datos de corte traversal que es suponer que la varianza del término de error ¿sí? en realidad para cada observación ¿no? es igual a una constante común a todos los errores pero multiplicado por un numerito aquí que vamos a llamar K sub i que representa las características particulares de esa unidad de ese individuo ¿sí? y ¿de acuerdo? que hacen variar justamente las características de los individuos de una manera tal que eso se refleja sobre la dispersión de los errores para determinados valores de las variables explicativas ¿sí? entonces bajo este supuesto que es uno de los casos más simples de heteroseasticidad ¿no? una parte común constante pero ¿sí? relacionada en forma lineal con una 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 parte que va variando en función de los individuos ¿sí? piensa que esto no es otra cosa que una función lineal sin intercepto ¿sí? en donde la varianza del término de error para las diferentes observaciones depende de esta de este número K sub i que es una variable ¿sí? los K sub i son constantes para cada i ¿no? pero varían entre i varían entre las observaciones ¿no es cierto? ¿sí? bueno suponiendo este caso particular de vuelta sin pérdida de generalidad ¿no es cierto? van a ver que si esto por ejemplo fuera estuviera elevado al cuadrado de este K sub i ¿no? no variarían mucho no variarían mucho las conclusiones que vamos a obtener nosotros ¿no? y así con cualquier tipo de forma funcional que podamos proponer cualquier modelo que podamos proponer para la heterocesticidad ¿sí? usemos entonces un caso bastante simple sabiendo que para otros casos más complejos lo van a poder ver ustedes si quisieran ¿sí? no cambian demasiado las consecuencias y las conclusiones fíjense en este caso entonces si uno reemplaza perdón vuelvo atrás a sigma cuadrado sub i aquí ¿no? en la expresión 1 por este tipo particular de heterocesticidad ¿sí? si reemplazamos aquí entonces en 1 a sigma cuadrado sub i por sigma cuadrado multiplicado por K sub i llegamos entonces a este resultado ¿sí? que nos permite como sigma cuadrado hace de constante sacarlo fuera del sumatorio ¿no? y luego como aquí tengo dos veces la suma de los cuadrados de las X la puedo separar ¿cierto? ¿sí? y puedo hacer esta descomposición ¿no? hacer sigma cuadrado por un lado dividido sobre la suma de los cuadrados de las X y por otro lado este otro factor ¿no? dividido esa suma de cuadrados de las X y notar que el primero de estos dos factores no era otra cosa que la expresión 2 es decir que la varianza de beta sombrero de la estimación de la pendiente de nuestro modelo por mínimos cuadrados ordinarios ¿no? ignorando el problema de la teorexia heteroseosticidad ¿se acuerdan? hace un ratito lo vimos acá estaba ¿no? era esta expresión 2 que entonces está incluida ¿sí? dentro de la varianza verdadera del estimador de mínimos cuadrados ordinarios bajo la heterosecticidad ¿sí? y acá de vuelta pueden darse distintas distintos resultados ¿no? el más común de los resultados ¿sí? es que las x sub i y las k sub i acá ¿no es cierto? estén correlacionadas de manera positiva ¿sí? esto es lo más común en datos con series económicas digamos ¿no? con variables económicas y que entonces esta parte que está aquí que es similar a una al numerador a una parte de la covarianza mejor dicho ¿no? sea positiva ¿sí? eh y también es muy común que este segundo factor ¿no? que está de esta multiplicación este segundo multiplicando ¿no? sea mayor a 1 ¿sí? sea mayor a 1 ¿no? si todo esto pasa entonces fíjense que este número completo sería mayor a 1 y positivo ¿sí? y que entonces multiplicado por esta expresión 2 de una expresión mayor a la 2 y en definitiva la verdadera varianza del estimador de mínimos corazones ordinarios bajo heterosextricidad es mayor a la varianza de ese estimador ignorando el problema de la heterosextricidad o sea que estaríamos subestimando la verdadera varianza ¿no? y eso nos llevaría a intervalos de confianza menores por lo tanto por ejemplo a suponer que los coeficientes del modelo son distintos de 0 cuando en realidad posiblemente no lo sean incluyan al 0 con un intervalo de confianza más grande ¿no? y que entonces concluyamos por ejemplo que una variable es significativamente de su coeficiente es significativamente distinto de 0 y que es una buena variable explicativa cuando en realidad no lo es ¿no? por ejemplo podría pasar al revés ¿no? que no se den estas condiciones que he comentado anteriormente y que esto fuera un número menor a 1 y entonces que esta verdadera varianza ¿no? del estimador sea menor que la de mínimos cuadrados ordinarios ignorando el problema de la heterosextricidad y ahí al revés estaríamos entonces sobreestimando ¿no? el error estándar de este estimador de este coeficiente estimado ¿sí? y ahí sería un problema inverso a lo anterior ¿no? ¿cierto? ¿sí? tendríamos el problema de que los intervalos de confianza serían mucho mayores a los que debieran ser y al revés podríamos llegar a podría eso llevarnos a rechazar la hipótesis o aceptar mejor dicho la hipótesis nula de que ese coeficiente pueda ser igual a 0 porque al ser más grande el intervalo hay más probabilidad que incluya el 0 ¿no? y entonces aceptar la hipótesis nula de que ese coeficiente verdadero ¿no? en las poblaciones es igual a 0 el parámetro es igual a 0 y en definitiva indicar que esa no es una buena variable explicativa de la variable endógena entonces fíjense cómo se pueden dar distintos resultados ¿no? el más común es este que les mencionaba recién de que este multiplicando sea mayor a 1 y por lo tanto de que en realidad estamos subestimando a la verdadera variante ¿de acuerdo? ¿sí? bueno y de esta manera entonces hemos visto cuáles son las consecuencias que tiene la heteroseasticidad sobre las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios ¿no es cierto? de nuestro modelo ¿sí? que coinciden acuérdense con las estimaciones también máximos bueno en un próximo video en una próxima clase vamos a ver cuáles son los métodos que hay para detectar la heteroseasticidad ¿sí? y prevenir entonces las consecuencias que hemos visto en la clase de este video hasta la próxima clase en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!